¡Suscríbete! ¿Vieron a Noel Doble A se empantalonó y enfrentó a su expareja en una canción? ¿Pero esa canción tiene doble sentido? Bueno, el único que está viendo de que él le enfrentó eres tú. ¿Tuviste la parte final? No, yo lo estoy viendo desde el punto de vista. ¿Tuviste la parte final? Estoy leyendo todo. No, 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 la parte final de la canción. ¿Dónde él dice? ¿El cierre? ¿Dónde él? Ok, dale Fernelli, en mi Instagram yo subí la parte final, el cierre de la canción, que es donde, porque tú estás escuchando en un momento que él habla de tú te ves más rica. Sí. Sí, miren qué pasa. En el día de ayer, antes de salir la canción, salió una fotografía. Ustedes saben que hace un buen tiempo existió un pequeño rush entre Maluma y Anuel, que estaba el tema de si Flow Maluma o Flow Real G. Entonces, cuando se ve esta foto, hubo una colaboración entre ellos, pero ya, Anuel había anunciado que venía una colaboración. Ayer se le vio a J Balvin, a DJ Luyan, a los Mambo King, a Maluma y a Anuel, todito junto a un estudio. Ah, y estaba J Cortés también. Sí, J Cortés. Ah, pero lo que menos no estoy esperando, que va a salir al final del video, esta pequeña historia donde sale Maluma. Sí. Y donde él dice lo que dice, que Fernelli lo va a tirar. Escuchen cómo despiden la canción Anuel, los Mambo King y DJ Luyan. ¿Qué era, cabrón? ¿Y todas esas noticias, cabrón? Es que papi, nos jodimos con Chaya en 2023, todas esas mujeres. ¿Qué es lo que hay? A verla, bro. Un símbolo sexual ya, a esta altura ya. Pero cabrón, y todas esas canciones y todo eso, ¿qué es lo que hay? Se van globales cuando me dedican canciones, ya van por dos ya globales. Pero tú tienes que decidirte, ¿O Real G o Flow Maluma? ¿Qué pasó, cabrones? Ahí entró Maluma. Creo que viene una colaboración después entre ellos dos. Yo creo que viene una colaboración, lo dije en la reacción, o un álbum. Porque para tanto aparataje. No, un álbum no. Bueno, están en negocio. ¿No le tiró? Claro que le tiró. Directo. Dos, ya van dos, se van globales cuando me dedican canciones. ¿Cuáles son las dos canciones que le ha dedicado Karol G? Exactamente. ¿Cuál? Claro, Mami. Y esta. Y ahora te quedó grande. Entonces, Eduard, ¿Usted está de acuerdo? No, no, Eduard, no. Vamos, póngase de pie y pídame perdón. Y la audiencia también. La reverencia. La audiencia también. Está rápido. Lord Eduard. Lord Eduard desde hoy. Escúchame, pide. Oye, te voy a decir como dijo una comunicadora. Pídete perdón a ti mismo. Oye, ¿por qué? Porque yo lo veo como una herramienta de... No, no fue una comunicadora. Fue una actriz. Me fallé a mí misma. Acuérdate. Ah. Yo lo traigo. Pídete perdón a ti mismo. No. Porque el que no lo ve comercial, era tú. Para mí eso es algo normal de que si tu ex te dejó, tú le saques vivo en la canción. Yo, mire, mire. No te estés pensando la información. Ah, oye. Lo indiferado. Yo dije aquí que Karol G se ha beneficiado de hacerle tiradera a Anuel. Eso también. No de todas las canciones, sino de las más recientes. Y ahora él comenzó a responderle ya. Eso también. Ya, entonces... Pero ¿con qué canción le responde? Eduard doble A de hoy. ¿Con qué canción le responde, mi amor? De lo mejor que ayer. Bueno, si ustedes me van a escuchar. Él no te ama como yo y tú lo sabes. Estoy orando para que esa relación acabe. Baby, mientras tanto estoy rulada en la calle, esperando que te escape y me llame. Bebecita está más rica que ayer. Entonces, ¿cómo le estás respondiendo? Con una oración. No, porque él es un caballero. Él es un caballero. ¿Cómo se llama? ¿Soltero? Más que ayer. Más rica que ayer. Ajá. Me llamó mucho la atención, pero tampoco estaba esperando que fuera una tiradera directa a Karol y aquí no podemos venir fingiendo. Yo me di cuenta que era para Karol ya como después del minuto dos y más después con el cierre. Y el bebecita. No es un caballero porque el problema de Anuel siempre ha sido que cuando ejecuta lo hace en el momento que no debía hacerlo. Este no era el momento. ¿Por qué no era el momento? Espérate, yo estoy de acuerdo con que de saque beneficio y monetice también que se dejaron. Como también entiendo que Yailin lo tiene que hacer en su momento, mami. Y sin piedad. Como lo está haciendo también Karol G. Pero no era el momento porque después que yo dije, ¡mierda! Le tiró a Karol G y dije, ¡mierda! ¿Y Yailin? Entonces, no. No, porque Yailin es su esposa. Bebecita está más rica que ayer y que avísame que... Eso es general. Eso no quiere decir que está enamorando a Karol G. Ah, pero lo de Karol G tampoco es para él. Claro que es para él. Ah, pues entonces lo de Karol G no es para Anuel. Entonces, ¿ustedes creen que porque él diga, bebecita está más rica que ayer y yo te voy a cuidar más que lo que sé yo? ¿Él está enamorando a Karol G? No sé si enamorándola, pero la canción es para ella. No le está enamorando porque eso es parte de su vocablo, perdón. Eso de bebecita es parte de su vocablo. Eso no es para Karol G. Pero, pero mi amor, te acabo de decir parte de las letras. Pero no es para ella, es parte de su vocablo, Richard. No, es para Astrid, la mamá de Pablito, no es para la colombiana. ¿No está bien? Y si es para Yailin, porque él no está con Yailin también. Bebecita, estás más rica que ayer. Está bien, pero yo te lo voy a responder. Qué bueno fue verte, volverte a ver. Sé que no te sabe querer. Conmigo te va mejor que con él. Y si es para Yailin. Pero espérate, conmigo te va mejor que con él. ¿Quién es el otro con el que está Yailin? Bebecita, estás más rica que ayer. No se sabe, ni Karol G tampoco. Te lo juré. ¿Con quién está Karol? Pero cállate, rica, nadie está en eso. ¿Quién? No, pero Dios mío. La vamos a poner tú leyendo ahí lo que está cambiándole el sentimiento. No, mi amor, porque lo que pasa es que es mejor leerla. Leerla. Ok. No, que ustedes odian a Noel. Fácil, fácil. ¿Con quién está Karol? Lo odian. ¿Con Faye? No está con Faye. Luis, ni. Sola no está. Y está más fea ahora, y está más fea. Sola no está. Si escuchas el álbum, se deja ver, y ella lo deja ver, que ya existe otra persona. Pero no lo ha dicho, ni es público. Entonces, ¿por qué sigo entendiendo que es para Karol y no para Jalín? Porque esa podría ser una hipótesis. Porque como tú dices, al final, se hacen mundiales cuando me tiran. No, porque le he tirado a dos. Porque Jalín no le ha tirado. Claro. No, papá. No venga el fingidor. Además, acuérdate que en uno de los conciertos dijo, me besito, y después dijo, no, no, no. No, chivirica. Chivirica. Casos aislados. Ahora, siendo real también, puede ser simplemente una estrategia y que él está haciendo lo mismo que Karol monetizando. Y mira que la canción está muy buena. Pero Karolín le dice a Noel que regresen mañana y él deja todo y se va a consumir. Ah, pero tú le crees Mozart. Yo lo que creo que ustedes deben tener algo claro. Ahora yo me pregunto, ¿verdad que la perla hace cosas? Ay, Dios. Yo le tengo, yo lo que simplemente quiero la atención a todo el que está escuchando este programa. Vamos a poner la canción y el público sacará su propia conclusión. Yo voy a hacer la pregunta, ustedes me van a decir sí o no. Ok. Richard, ¿le tiró a Karol G? Sí. Yarixa. Le respondió a Karol G. ¿Puedo, puedo, puedo corregir algo? Porque he de tirarle, no creo. Yo creo que... Se la, le dedicó la canción. Exactamente, se la dedicó. Y la pulla al final, no he tirando. Le respondió a él. Le respondió. Ya señora le respondió. Edward. Yes, I do. Y decir también que a Noel se ve rozagante, se ve elegante, o sea, se ve... Estamos bonitos. Claro que sí. Dilo eso, díganlo ustedes dos. Está la suerte. No, espérate, si buscan video atrás, yo dije, a Noel está muy lindo, está más gordito, está haciendo ejercicio. Tengo un dato. Para mí él es lindo, yo siempre lo digo. Ustedes saben quién es el entrenador de Anuel. ¿Quién? En el gimnasio. ¿Quién? El marido de la entrenadora de Karol G. Exactamente. Ah, yo creo que era Voodoo o Amaury. El esposo de la entrenadora de Karol G. Ay, señores. La que salió con ella en el juego de... En uno de los juegos de baloncesto. No sé quién, pero es ella, es ella. Sí, sí, sí. Y aquí, esa canción debe ser muy vieja. No, mire, te voy a decir algo. Yo me la gocé, yo me la disfruté. Dice Piqué y Shakira. Porque, ah, es otra cosa. Tú y yo no somos ni Piqué y Shakira. Claro. Porque le dice, escríbeme al DM, pero no pa' pelear algo así. Porque tú y yo no somos ni Shakira y Piqué. Vamos a escuchar la canción, Fernely. Pero tú me estás dando la razón. Larga vida. No, 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 no. Larga vida. Me dio la razón. Un ponche. Un ponche, papacito. Dale play, Anuel. Se llama como Fernely la canción. Más rica que ayer. Más rica que ayer. Anuel AA. Producida por DJ Luyam y los Mambo King que vuelven a la escena con Anuel. Cojan ahí. Ah, con Anuel, porque ellos están trabajando. ¿Cuánta cámara? Volvió el Anuel que esperábamos. ¿Cuánta qué? Le gusta la cámara, Luyam. A Luyam le fascina. Pero por eso es grande. A Luyam le fascina, sí. Se ha vendido muy bien. Es un doblemero, una foca. Y Luyam no te descuides, que está cogiendo un tribrito. Una foca, porque no dicen nada en el video. Bebecita, Bebecita, Opinión del Público, 809-338-1037. Diablo, qué duro suena ese disco. Se pega, se pega de mala manera. Súper comercial. No falta que ahora las fanáticas de Karol G se ofendan por ese disco. Que se ofendan. Ustedes las Karol Gianas. No, no, no. Fuera de lo que tiene que ver con tirarle a Karol G la canción está muy buena. Está muy buena, está muy buena. Y a Anuel se ve más bonito y Karol G más feo. Ay, señores, sí, el porochecito que tiene dentro de la casa se ve. Yo creo que Karol G nunca ha sido bonita. Pero se ve más feo. Para mí es muy bonita. Ella se ve muy bien, se ve muy bien. Pero no es bonita. Karol G no, porque ella no es bonita de belleza. Exacto, pero es... Su contextura física es de una mujer buena, que está buena. Es coqueta, es graciosa. O sea, tiene ciertos elementos. Es exótica. ¿Qué? Ah, sí. Se ha montado una pierna. Y entonces el acento, mi amor, hace que uno se abra como una yuca. Y la frente de ella. Mira, está a Richard, se le abre como una yuca. ¡Ey! No, no, el acento, porque el de Maluma no te diga, mi amor, que me ha... ¡Ay! ¿Con Maluma? Coño, pero él también que iba. Ay, yo prefiero a Maluma. Casi creo que recata a un soldado. ¿Tú creías? Casi creo que recata... No, Maluma no es... Maluma no es tortillera. No, 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 Maluma no es... Ah, colombiano también. Sí. Y de Medellín, medallo. Hello, buenos días. ¿Qué opinas de la canción? Hola. Yo le bendigo a todos. Amén. Amén. Mi opinión es la siguiente. No hay tiradera para Karol G. Ah, ¿por qué? Hay un morbo tremendo en esa canción. Eso es un paro mundial seguro. Ok, dice que no le tiró. Buen día, la próxima. Hello. La gente la va a escuchar hoy y mañana. Hola. Dime, mi amor. Hola. Hola. Mira, mi amor, sí, esa canción fue para Karol G. ¿Verdad? La canción está muy dura. Y eso de Bebecita, eso es de Karol G. Porque, ¿a quién era que le decían los Bebecitos? A ellos, a los dos. Bebecita. Ella era los Bebecitos. Ua. Hello, buenos días. Buen día. Adelante. El mejor equipo de la mañana. Gracias. Gracias, amigo. Cuéntame. Cuéntame. Eso es lo que se llama, tía, es una mujer con elegancia. Sí, pues no puede maltratarla. Sin nada. Sin nada. Con elegancia. Con lo mismo piropo. Con lo mismo piropo. Diciendo que él es duro. Bueno, a la única que él le escribe canciones así, con letras bonitas, enamorado, es ahí. Pero noten algo. Él le está respondiendo la parte donde él ya le dijo, dile a tu nueva novia. Que no tiene buena mano, porque yo al menos te tenía bonito. Y él le está diciendo. ¿Qué le está diciendo? A ella, tú te ves más rica que ayer. Bueno, entonces él se está clavando el cuchillo él mismo. Creo que si él la ve más rica que ayer, ayer ella estaba con él oíndote. Pero por eso es que te digo que no era el momento. Ah, no, él sabe. Esa canción. No era el momento. No, no, él sabe lo que dijo. Hello. Claro que él sabe. Buen día, mi amor. Adelante. Cogiendo clase. Bueno, mira, la canción, como dicen ustedes, está súper buena. Pero recuerden que en la canción te quedó grande. Shakira y Karol dicen que ellas lo tenían más bonito. Es decir, es una forma como de responderte en relación a lo que tú dijiste en la otra. Exactamente. Gracias, mi amor. Hello, buenos días. La próxima. 809-338-1037. Teléfono internacional. 347-442-9370. Buen día. Buen día, Luis. Hola, mi amor. Mira, Luis, yo pienso que ella, esa canción, Anuel, se la dedicó a Karol, pero no era el momento. Y más después de lo que Yailin publicó ayer. Ay, Dios mío. Pero yo lo estoy diciendo desde ahorita y ustedes no le... No, pero yo pensé que era... Te faltó decir eso porque tú hablaste y tengas. Señores, te si ahorita dije, no. Espérate, espérate, espérate. Te si ahorita dije, escuché la canción y me gustó. Y después dije, pero ¿y Yailin? Y Anuel, Anuel, espérate, porque ahora yo estoy cambiando mi mentalidad. Si esa canción, Richard, es en torno a Karol G, pues entonces lo de Yailin es de verdad y él está prácticamente buscándole el lado a Karol G. Sí, pero lo que pasa es independientemente de que le busque el lado o no, hay algo que se llama respeto. Y él no está respetando un momento. Él no sigue a Yailin. No, ellos hace tiempo que no se siguen. Y creo que Yailin en los últimos cuatro o cinco meses sigue de dos personas, tres o a nadie. Hello, buenos días. Hablamos con la gente que opina de la nueva canción de Anuel, más rica que ayer. Buenas. Buen día. Hola. Buen día. Es obvio que es para Karol G, pero no es una tiradera. Esto es diciendo estoy en ti. O sea. Vuelve conmigo. Y quiere que sabe. Bueno, señor, el diablo es sucio. Fueron ustedes que escribieron la canción. Hello, buen día. Yo dije que respondió. Hola, buenos días. Mi amor, dime. ¿La canción es pidiendo cacao o qué? No, vamos a poner eso. Claro, baby. Es pidiendo su rabo. Ay, y de vaca, morem. Ay, perdón. Es como de vaca. De Antoni Santo. No, eso no va a seguir. No, ella no es una vaca. Hello, no aclara. No, ya tú lo dijiste. Buen día. Ya tú lo dijiste. No, pero el fanático es Karol G. Acuérdate que el de Team Karol G. Adelante. Yo le tengo el Poyuzka, yo lo sé. Dímelo. Yo no le acuerdo. Karol G nunca ha salido de la mesa. No era eso. Espera, te quita el altavoz. Que Karol G nunca ha salido de Colombia. Yo creo que el infiltrado. Karol G nunca ha salido de la mente. De la mente. Tú estás diciendo algo muy comprometedor. Porque no creo que el... Olvídate que no hay que ir a la mesa para no saber eso. No, es mentira suyo. El hombre que no ha olvidado una mujer no se mete con otra ni se casa. Pero la verdad. Puede ser un coro por no casarse. Ese es el chiste más bueno que tú me has hecho en el día. Pues ha pasado. Pero se lo hacía a otra mujer estando con ella. Pero aquí pasó algo reciente en el revés. Hello, buen día. Casos aislados. Buenos días, papá radio. Adelante. Yo le voy a hacer una pregunta antes de mi opinión. Óyeme, esa canción me acuerda a Milano a la escuela a los tiempos de antes. Oye, la vaina. Tiene un flow como esos reggaeton locos que tú te pegabas a bailar en la escuela. Está duro, está duro. Muy duro suena. Volví a hacer. Óyeme, yo le quiero hacer una pregunta. A ver. Vamos a ver. Da el caso que a Nueva y Karol G se junten. Ok, bien. No, mira, señor. Reprenda al diablo. Pero espérate, espérate, espérate. Déjame, espérate. No, no me van a proponer lo que era. Que ellos se junten, que ellos se junten, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo que daría un ejemplo? ¿Cómo ustedes como fanáticos de afuera, si un espectador dominicano ve la... Bueno, es que aquí no... Nosotros no somos fanáticos. Es que nosotros no podemos hablar como fanáticos. Exactamente. Hay que hacerle la pregunta a los oyentes. Bueno, a los dominicanos quemarían los discos de Anuel. Hello, buen día. No, no creo que lo que... No, mentira suyo. No te mandando tampoco a ese mal mensaje. Pero realmente... Bueno. Adelante. Adelante. No, hombre. Y para que no se acabe de Dios, pero no es de que... Aún en el café, como canta, dice... Mentira. ¿Cuánto la dominicana gana un hombre? ¿Qué es lo mejor lo que saca el clavo? Bueno. Oye, ¿tú quieres que él dijera en la canción rica el chivirica? Claro, en vez de bebecita. Señores, también recuerda que es tu negocio y él sabe que esto va a generar... Siendo vaina, debió meter un ponchland de la chivirica también. Y lo hubiese dejado... No me cuidaba como tú. Ahora mírame la actitud. Pero escribele la canción a mi manga solo. Yo le he dicho a él que él debe de tener un tema. No, que se le escribió el chivirica también a Anuel. No, pero canta bien Richard a la mía. Para que Anuel se la canta. No, 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 no. Bueno, si Anuel canta bien. Yo espero. Yo espero. ¿No escucharon el ponchland que yo dije? No lo voy a repetir. Dilo otra vez. Ok, ya no me acuerdo. Está grabado. Como que tú no te acuerdas. Es verdad que tú no me tenías... No me cuida como tú, pero mírame la actitud. En RD ahora... Eres un Dios. Yo te dije a ti, Jailín. Por eso yo tengo a mí. El equipo de trabajo que ella logre tener después, que también se enganche de ahí y le saque provecho. Bueno. Porque es lo que queda, lamentablemente. Bueno. Esperemos que ella pueda conquistar un buen equipo de trabajo. Creo que Jailín se lo merece. Y que las prácticas y los ensayos que hizo ella, que fueron muchos, me consta y lo tengo entendido, le hayan servido para también hacer este tipo de música. Creo que Jailín debe, y me van a condenar, creo que Jailín debe explorar otras áreas. Porque en el reggaetón que ella hizo con Anuel, con Randy, La Máquina, se nota que ella puede cantar un poquito reggaetón manejable. Ella puede sonar a ti, Natasha, perfectamente. Ese crossover de Sedenbole, tiene que irlo haciendo. Yo tengo entendido que ella tiene colaboraciones muy buenas guardadas por ahí. Bueno, tiene o tenía, porque hay que ver, si esa gente se dejaron esas canciones al drum, pues eso no le pertenece a ella. No, pero hay que ver, porque cuando él hizo el live de que supuestamente se dejaron, él mismo pidió que la apoyáramos. Pidió que la apoyen, pero en ningún momento dijo que... Pero no, pero... ¿Por qué menos le está apoyando a él? No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No, ya se le está apoyando. ¿Cómo le está apoyando a ti en nuestra canción? Bueno, la ha apoyado ya en canciones anteriores. Él dijo que ella tiene mucha hambre de trabajo, que la apoyen, que ella es muy trabajadora. O sea, independientemente de... Pero tú todo lo que haces, Anuel, te gusta. Claro, claro, claro. Pero tú todo lo que haces, Anuel, te gusta. Claro, claro, claro. Pero yo no entiendo. Pero es que yo no estoy diciendo que este me lo esté bien. La canción, tú, di que en este momento no debió tirarla, que la apoya, que no la apoya, que Anuel. No debió tirarla. Si le iba a responder a ella, tenía que esperar por lo menos un mes. Yo lo que soy es un realista. Y yo lo que estoy viendo, desde mi punto de vista, obviamente, es que él no le está apoyando como está pidiendo que apoyen a Yailin. Bueno, es una... Lo primero que él tenía que estar al lado de su mujer. Bueno, ya están separados. Están separados. No importa que estén separados. Yailin está en los últimos días para traer al mundo a Catalilla. Y si hay Yailin, ¿qué no quiere saber de ese hombre ni lo quiere al lado? No, no, no. Bueno. ¿Qué es mi teoría? ¿Qué es mi teoría? Ustedes me van a acusar. Es probable y ella tiene sus razones para hacerlo. Pues por eso. Pero independientemente de él, tiene que acercarse más. Pero señor, ustedes están hablando como que usted tiene en el WhatsApp de Yailin. Ahí puede también. No, yo estoy diciendo, cuando una mujer está así en el estado de ella, que no quiere un hombre, no se le puede ni pegar, lo bloquea. Por la publicación de ayer. Mira, mi amor, te voy a decir algo. Por la publicación de ayer. Si eso está pasando, lo que ustedes dicen, eso es de un tiempo para acá. Porque mucho que ella publicó a ese hombre acostado en la barriguita y sobándola y muy ñoña. Ella no es de las mujeres que no quería saber de él. Él la llevó a eso. Tomó la decisión de alejarse de las redes. Buenos días. La galleta que quedaba. Dios mío. Se cayó esa. Dame la otra. Se cayó, Yailin. 3-3-8-10-37. Buenos días. 3-3-8-10-37. Buenos días. Hola. 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 Nuevamente. Dímelo. Miren, si Anuel se lleva de las situaciones por las que está pasando Yailin, por su embarazo, no va a sacar ningún tema porque ahora ella está en depresión. 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 Pero luego de que dé algo, entonces viene la depresión por sarto y luego el tema, entonces él nunca va a hacer nada. Mi amor, lo que pasa es que ese muchacho es de él. No cojan ahí, Yaris y Richa. Cojan ahí ustedes. Ese muchacho es de él y a él le toca, mi amor. ¿Pero es que tú quieres ahora que su proyecto se pare? No, 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 lo que ustedes quieren es que Anuel tire una canción cuando la niña cumpla 15 años, ¿es lo que ustedes quieren? Hello, buenas. Luis, buen día, Luis. Dímame. No, cuando no cumpla 15 años, cuando no cumpla un chico. Mira, yo te voy a decir una cosa, tía. Yo duré nueve años en una relación, ¿verdad? Sí. Y acabé esa relación y me junté con otra a la primera vez, eso no tiene nada que ver. Y piense en la que era ya, mujer mía. ¿Qué no pensaba? ¿Qué pienso? ¿Qué pienso todavía? Ah, no, pero si eres tú un loquito que no has superado a esa mujer. Déjale a la banda de esa mujer. ¿Y por qué la delante? ¿Por qué tú pienses de ella? Tú, 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 pero cómo tú más. ¡Ey, ey, ey! Él llama para ti. No, pero perdón, un tipo de valores y de amor. La vida hay que ser prudente. Pero cómo él va a llamar, dice que estoy casado hace tanto y todavía pensé en mi mujer. Pero si no lo he olvidado, papá. Poniendo un ejemplo como Anuel. Claro. Hello. No, Anuel la olvidó. Dime. Lo que pasa es que Anuel fue todo un caballero. Exacto. Poco caballero. No le tiró una mazucas, sino flores. Fue un caballero, bicha. Fue una tiradera. No, no, hay que verlo. Anuel y Jailín no están dejados, nada. Están juntos. Y le tira otra. ¿Qué linda eres tú? Eso es música comercial. Yo quisiera creer lo que tú dices, mi reina, pero que ese hombre está muy alejado de ella. Ni siquiera cuando ellos tuvieron el problema, que yo sepa, él no vino. Que ustedes sepan. Que tú sepas. Buen día. Pero, ajá, eso es lo que estoy diciendo, que yo sepa. Adelante, dama. Una voz de una dama con una mentalidad ya que entiende este tipo de situaciones. Tú eres. Adelante. Bueno, en mi caso, la canción se oye bien, se oye bien, pero ahí él está demostrando su nivel de inmadurez. Ay, Dios mío. Porque él ha visto la situación de su ex esposa. No, él sigue casado. En primer lugar, tiene que cuidar su imagen y su salud y la de su bebé. Si de verdad le importa. Bueno, mi amor. Porque él como que no lo está demostrando. Una aclaración, mi amor. Ellos todavía no se han divorciado. Ellos no se han divorciado. Y la salud del bebé, él no la está cuidando, porque la gente cree que en la barriga los muchachos no sienten nada. Todo lo que Jailín está viviendo, está sintiendo, lo siente esa criatura. Buen día. Opiniones. Adelante, mío. Cuente. Luini, yo creo que es a nueve para montarse en la ola. Ojalá. Comercial, aprovecha eso. Claro. Felicidades por tu nuevo éxito mundial. El mejor. Y todo un caballero no la maltrató a Caruño. ¿En cuántos días tú confirmas que es un éxito mundial? Bueno, ya, por como escucha, recuerda que uno tiene, gracias a Dios, el don de poder saber lo que es un palo musical. Claro. Dios mío, el don. Bueno, lindo. Qué bueno, lindo. Pues ya la canción de Shakira y Carly, ¿ya pasó ya? ¿Ya? Pero duró varios años. Una semana duró, ya, una semana duró. Si yo discuto eso contigo otra vez, loco, soy yo. A mí tenía mucho que no daba esos números en tan poco tiempo. Dile cuánto tiene. 11 horas, 1.2 millones. Tenía tiempo que no le pasaba. Venimos en breve. Cojan ahí. El show que los tiene amaneciendo despierta. Ahora las...